Teorías de Goku le gana. Goku contra Vegeta. Goku le gana. Goku contra KioJPG. Goku le gana. Goku contra Naruto. Goku le gana. Goku contra T-Rex. Goku le gana. Goku contra Luffy. Goku le gana. Goku contra Coronavirus. Goku le gana. Goku contra Saitama. O Goku contra Moro. Poned en los comentarios a quien creéis que no le gana Goku.